Hola, ¿cómo están? Yo soy Legna y el día de hoy les traigo un tema muy interesante. Pero bueno, como seguramente ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una serie que se llama Pretty Little Liars, la cual es mi serie favorita. Pero bueno, el día de hoy estoy yo aquí para convencerlos a ustedes de que la vean. Hoy les voy a decir las razones por las que creo que tienen que ver esta serie. Pero bueno, si ya viste la serie, por favor, coméntamelo acá abajo, me encantaría saber quiénes ya la vieron y quiénes no. Pero bueno, sin más que decir en esta introducción, vamos a empezar con el video. ¿De qué trata la serie? Pero bueno, ¿de qué trata la serie? Voy a hablar solo de la primera temporada, porque es lo que yo digo que los engancha. Si te gusta la primera temporada, te va a gustar toda la serie. De hecho, si te gustan los primeros cinco capítulos, ya te quedaste ahí clavado. Es una serie que principalmente está hecha para chicas. Pero bueno, si eres hombre, intenta ver unos tres capítulos. Si te gusta, ve la completa. Y si no, ni te preocupes. Pero esta serie trata de unas chicas que viven en un pueblo que se llama Rosewood. Son Emily, Aria, Spencer y Hannah. Que tienen una amiga que se llama Alison. Estas cinco chicas están muy unidas por Alison. Alison es como la abeja reina, así se podría decir. Es la más popular de la escuela y como es un pueblo, pues todo el pueblo la conoce y es como súper, súper popular. Pero desaparece y la toman por muerta. Cuando Alison desaparece, las chicas se separan. Pero cuando tienen que ir al funeral, se vuelven a reunir y les llega un mensaje de texto de alguien anónimo que se hace llamar A. Ahí es cuando la serie se pone buena. Como todas las personas, ellas tienen secretos. La diferencia es que sus secretos son más intensos. Pero son intensos no por lo que tengan que tratar, sino porque los secretos son los que las unían a ellas. Su amistad se basaba en secretos. Entonces pues está cañón. Y esta persona que se hace firmar como A, sabe todos y cada uno de los secretos de ella. Y de las personas que tienen alrededor, como sus seres queridos y esas cosas. Entonces está cañón porque van viviendo como su vida, pero esta persona las está acosando. Es una serie muy interesante que te deja muy picado y muy clavado. O sea, de verdad, en un solo día te quieres echar todos los capítulos. A veces no se puede, pero si es fin de semana, de verdad, estás todo el día viendo la serie. Así que, de verdad, les recomiendo que la vean. No le digan que no solo al principio. Vean unos tres capítulos y van a ver cómo se van a enganchar cañón. Otro pro que creo que tiene la serie es que es muy moderna. O sea, por ejemplo, las chavas se visten muy moderno. Tienen música de cada año buena. Por ejemplo, cada año hacen un especial de Halloween y está cañón. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho del primero. Que fue ya lleva mucho tiempo que yo empecé a ver la serie. Estaba muy de moda Lady Gaga. Y pues en Halloween se disfrazaron de Lady Gaga. O sea, siempre van como con el contexto del tiempo en el que está ocurriendo. Y pues eso está súper padre. Espero que puedan empezar a ver la serie porque voy a estar haciendo videos sobre esto. Dejenme aquí abajito lo que les gustaría saber de la serie. Y si ya la viste, más que bienvenida estás, seguramente me entiendes perfectamente. Por favor, si ya viste la serie, coméntamelo acá abajo para saber. Pero bueno, esto fue todo por el video de hoy. Si no ves la serie, no te preocupes. De todas maneras, subo de otras cosas videos a este canal. Los veo en el siguiente video. Les mando un besote. Bye. Bye. Adiós.